Alejandra Silvana Rodenas es abogada, trabajó como jueza y como docente universitaria Santa Fecina de la ciudad de Rosario, Alejandra. ¿De qué barrio, Alejandra? Echesorto. Más rosarino no se consigue. No se puede, más rosarino no se puede. En 1982, era una joven estudiante de derecho, militante universitaria en la Universidad Nacional de Rosario cuando empezó la guerra en Malvinas. En la actualidad es la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. ¿Tenés algún recuerdo de ese 82 y de qué te pasó por la cabeza siendo ya una estudiante? Emociones encontradas. Malvinas siempre fue parte de nuestro concepto de soberanía. Pero, de todos modos, hacía unos... A ver, estaba en la facultad. Me acuerdo exactamente que estaba en la facultad, en la Facultad de Derecho, en la Universidad Pública. Estaba cursando el primer año. Está más que claro que mis amigos iban a ir a la guerra, iban a ser llamados o convocados en todo caso para ir a la guerra. Por eso las emociones fueron encontradas porque ya militaba en la juventud universitaria peronista, ya tenía una historia de vida que me anclaba dentro de lo que podríamos llamar el pensamiento nacional y popular en sentido amplio, donde las Malvinas estaban adentro. Pero también es cierto que hacía unos días alguien que había tomado el poder por la fuerza en una de las dictaduras más sangrientas de las que se tenga memoria en la Argentina y en la región. Era esa misma persona la que había sido interpelada por el pueblo la que hoy convocaba a una gesta patriótica. Entonces ahí lo que sentí al inicio de este proceso es una contradicción. Una contradicción que me atravesó hasta que Malvinas tomó otro cuerpo. Pero ese tipito al que hiciste alusión, digamos, ¿tuvo éxito al apuntar al corazoncito patriótico? Yo creo que él se apoderó. Por lo menos en vos, digo, ¿no? No, en mí no. Te agarró como una especie de, vamos a Malvinas. No, no por él, no por él, sino por la historia de Malvinas. Sí, pero se aprovechó él. Usó, creo, como suele ocurrir. Las dictaduras apelan a veces a algunas, y de hecho había ocurrido. Yo fui una adolescente en la dictadura, y de hecho fui una adolescente con hermanos mayores en la dictadura. Muchos amigos de ellos habían desaparecido y ya no estaban. Personas muy cercanas de mi familia habían tenido que partir al exterior. Con lo cual, digamos, el carácter simbólico de ese llamado de Leopoldo Fortunato Galtieri no me generó al principio una empatía, digamos. Pero luego fue más importante lo otro. Fue más importante pensar en Malvinas como territorio soberano, en pensar que muchos de los que estaban yendo, que estaban siendo convocados, no solamente por estar haciendo el servicio militar, sino los civiles que se acercaron y los que quisieron ser parte de esa gesta maravillosa, obviamente no estaban contaminados por el genio maligno de aquel sujeto del que estamos hablando. Claro. Y esa plaza llena de argentinos con banderitas, vivando a este tipito que estaba en el balcón, agregando la multitud, digo, yo sigo siendo como autocrítico, me considero parte del cuerpo social, y digo, y estábamos todos ahí. Estábamos todos ahí. Por supuesto, pero también quiero dejar en claro estas emociones encontradas o la emoción inicial. Después estaba la patria. Y la patria no era de Galtieri. La patria es nuestra. Siempre fue nuestra. Siempre fue del movimiento nacional y popular. Y con esto no quiero excluir, ni quiero que se sientan mal, ofendidos, en mi condición de vicegobernadora de esta provincia, aquellos que no piensan como yo. Pero creo que el sentido de soberanía y ese anclaje fuerte... Yo te dije que no íbamos a hablar de la vicegobernadora. Y te metés sola, ¿eh? No, no, me metí, me metí, me metí, porque a veces esos sentimientos, yo creo que la palabra cipa, digamos, la historiografía que me forjó, los libros que leí, a ver, los libros de tapa roja del Pepe Rosa, la historia de Jauretche, de Marechal, eso estaba en la biblioteca de mi casa. No puedo hablar desde otro lugar. Por supuesto, soy respetuosa de quienes piensen diferente a mí, incluso en torno a este tema. Pero digo, esa plaza, quiero creer que esa plaza luego estuvo atravesada por un sentimiento patriótico. Y que ese sujeto pasó a un segundo plano. Y lo más importante fue la gesta heroica y ese empeño maravilloso que puso la Argentina para querer rescatar esos territorios que eran nuestros. ¿Y qué pasó con aquello de vamos ganando, vamos ganando, Gómez Fuentes, vamos ganando, y en un momento dado aparece la realidad. No era posible ganarle a la flota inglesa. No era posible. No era posible. Mirá qué nos está pasando ahora. Bueno, no nos vamos a meter con Europa del Este, pero es muy difícil ganarle al ejército de la OTAN. Y era muy difícil, pero también al mismo tiempo, esos gestos, esas gestualidades pequeñas, yo no sé si los que me están escuchando lo recuerdan, pero hombres, mujeres, padres, madres, parejas, una trama maravillosa que tenía como sentido final y último el volver a ese territorio que era nuestro. Entonces, tamaña hazaña no puede ser teñida por la perturbación que genera evocar ese momento. Incluso a esos periodistas que arengaban y que formaban parte también de un régimen, como hay tantos otros que lo hacen. ¿Y qué pasó después con esa cosa que repasamos, los malos tratos de los militares a los soldados, a los pibes? Cosas, nos hemos enterado de cosas horribles. Pero, ¿qué pasó después con los olvidos sociales? Y ahí otra vez estoy yo con la banderita y está Galtieri. ¿Y qué pasó con esto, con nosotros? ¿Por qué olvidamos? Los argentinos somos olvideros cuando perdemos algo, nos pasa con el fútbol. Mirá, ¿vos sabés, Quique? Que yo creo que en parte sí hay un sector de la Argentina que olvida y hay un sector de la Argentina que recuerda. Y yo quiero unir la gesta de Malvinas con otras políticas que hubo de memoria, verdad y justicia en la Argentina y que fueron parte, claramente, por lo menos para mí, de los gobiernos de Néstor y Cristina, donde se puso en valor y en verdad aquello horrible que había ocurrido en ese proceso militar que casi exiguamente, ya al final, gestó este desembarco en Malvinas. Por eso digo que es tan importante estos 40 años, porque yo he tenido mucho contacto con los veteranos de guerra en estos últimos tiempos, porque ahora sí, desde mi condición de vicegobernadora, hemos generado un reconocimiento estos 40 años desde la vicegobernación y ellos hablan también de lo que les costó hablar. Hace muy poquito he estado con veteranos de la Ciudad de Reconquista y los veteranos de toda la federación, y hablar de RADA es hablar de todos ellos, y hablar justamente de lo que les ha costado hablar, hablar incluso con sus propias familias. Entonces, el link que hizo mi cabeza fue lo que costó también contarle a una sociedad que no quería escuchar los horrores de la dictadura. Entonces, me parece que, así como los juicios de memoria y verdad y justicia pusieron sobre la mesa los horrores cometidos por la dictadura, esta conmemoración de los 40 años nos tienen que ayudar a que esas voces aparezcan. Pasaron 40 años, ¿cómo reivindicamos a las mujeres a las que no se las considera excombatientes o reivindicamos también a aquellos que en el continente estuvieron trabajando, haciendo logística, pero no son excombatientes, quedan afuera? Yo creo que ahí hay una discusión que tiene que saldar el propio movimiento de veteranos, que la tienen que saldar entre ellos, y en las discusiones internas que se están empezando a dar y que se han dado, hay un primer gran avance en el reconocimiento de cuestiones muy específicas, esta gran cuestión que tiene que ver con el sistema previsional, incluso algunas cuestiones que el mismo presidente Alberto Fernández hace muy poquito envió al Congreso para que se traten y que se conviertan en ley. Pero también es cierto que hay un montón de voces que quedaron, y me interesa esto que me preguntás acerca de las mujeres. Las mujeres tenemos una obstinación por la memoria. Vuelvo a linkear, abuelas y madres. Y están las mujeres, las novias, las parejas, las que sostuvieron a esos jóvenes. Sí, las madres que quedaron en las casas esperando la vuelta del hijo. Y que lo sostuvieron, el otro día me contaban una anécdota de que cuando se declara el fin de la guerra, cuando nos rendimos, vamos a decir la verdad, cuando hubo una rendición, tenían mucho hambre. Y algunos cuentan que comieron tanto, que sentían que se iban a morir de comer tanto. Es terrible paradoja. Entonces, esas escenas, esas fotos que son las fotos de la Argentina también. Me parece que las mujeres ahí tuvieron un rol fundamental, porque las mujeres solemos hacer eso. Y bienvenido sea el movimiento de mujeres y puede ampliar incluso esa mirada, que es no solamente acompañar y sostener, ser parte en la memoria activa. Y necesitamos las voces de esas mujeres, las voces de las enfermeras, de las mujeres que contuvieron, que sostuvieron y que acompañaron a esos hombres que volvieron hombres. Se fueron jóvenes y volvieron siendo hombres, además de héroes. ¿Qué nos pasa que siempre tenemos una grieta? En cuanto tema abordemos, aparece una grieta. ¿Esto es así la condición humana o tiene que ver con nosotros, con nuestro folclore, con nuestra vida? Yo creo que las grietas existen, Quique, en el mundo entero. Yo creo que son formas y modos de sentir y de pensar la vida. Si vos tenés frente a... Si uno se sitúa... A ver, esto de las dos veredas es tenso. Pero es cierto que cuando uno se sitúa en un lugar donde concibe la vida en términos colectivos, donde quiere que la mesa sea más grande, la mesa de tu papá y mi papá, la mesa de Chesortu, esa mesa ampliada. ¿Cuántos hay de eso? Muchos hay, muchos somos. Muchos somos los que queremos que la mesa se amplíe. Pero también hay muchos que quieren una mesa chiquita para pocos. Eso, eso. Entonces, discúlpame, son pocos los que quieren tener la mayor parte de la mesa. ¿Y por qué siguen teniendo éxito? No me digas que no tienen éxito. Porque nosotros creo que tenemos que hacer una profunda autocrítica en términos de cómo movilizamos las conciencias dormidas. Ahí vamos. Y cómo hacemos que esas conciencias dormidas, Memoria Verde y Justicia, Malvinas, Movimiento de Mujeres, lo agrandemos, lo abracemos, lo hagamos generoso, amable, potente, disruptivo, emancipador. Que esas palabras no estén vacías y que no sean ásperas. Porque la asperidad también hace que... Provoca rechazo. Mira, ayer, yo sé que esto se va a ver el 2 de abril, pero ayer fue el Día de las Mujeres, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Yo quiero que... ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi mensaje? Vamos a convocar a las que no se autoperciben feministas, para que esto se engorde. Vamos a convocar para los que todavía no tomaron conciencia que en Argentina hubo una dictadura genocida. Vamos a convocar para los que no terminan de entender que Malvinas fue una gesta que tenemos que rescatar y que tenemos que incluir y que le tenemos que dar la voz a los que estuvieron allí. Es como empezar de nuevo todo el tiempo. Es como arrancar de nuevo todo el tiempo. Y resetiemos, Quique. La historia no es una linealidad. La historia es discontinua. Manuel lo digo yo, lo dijo Hegel hace cientos de años. Se avanza y se retrocede. ¿En qué estadio estamos? Ojalá estemos en el estadio de la síntesis. Ese estadio de síntesis, nos lo están pidiendo nuestros hijos y pronto nos lo van a empezar a pedir nuestros nietos. Tenemos una responsabilidad histórica como generación. A ver. Yo recibí un legado y vos también. Sí. ¿Qué hacemos con ese legado? Charlar de estas cosas. Hablar. La palabra, la palabra. La palabra. La palabra. La palabra hasta que duela. La palabra hasta que duela. Y las gestualidades amorosas, afectivas. Si al que tengo en el lado, si al que tengo enfrente, yo no lo quiero convencer. Solamente quiero que mi gestualidad lo convoque. O que al menos te escuche. Porque una de las cosas que no hacemos es escuchar. Educadamente permitimos que el otro termine su discurso, pero ya tenemos nosotros nuestro propio discurso. Y es dura la discusión en ese caso, si no sos escuchado. Y vos sos un experto en esto. Porque los aparatos ideológicos que de alguna manera conforman una forma de pensar y de sentir, tienen que ver también con los medios de comunicación. Por supuesto. Entonces, ¿qué está viendo la gente? ¿Qué escuchó la gente en Malvinas? ¿Qué vio en esa plaza? ¿Qué sintió después? Como decís vos, ¿lo soltó al tema Malvinas? No, no. 40 años después, traigámoslo a la realidad de hoy y pongamos a Malvinas en la centralidad de esta soberanía que hoy además toma otras formas. Hay que resignificar. A ver, a un chiquito de la escuela, a una nena, a un nene, no le podemos contar que la soberanía solamente es la defensa de lo territorial. Es eso más la inclusión, más la ciencia, más la tecnología, más la Argentina anclada en el desarrollo, más el progreso, más esta idea de que todos tengan el pan en la mesa, trabajo, educación y salud. Eso que algunos nos quieren sacar cada tanto. Nos sacan. Yo creo que nos quieren sacar y nosotros resistimos y tenemos que seguir resistiendo. ¿Qué pasa con la hidrovía, Alejandra? Esto es parte de la soberanía. Tal cual. Ponía también el ejemplo de que soberanía es poder ir a cualquier parte de tu país con total libertad. Y me pregunté, ¿cómo haces para ir al lago escondido? ¿Y qué pasa con eso? Pasa el tiempo y asistimos a distintos cambios de gobierno que no accionan sobre eso. Contame lo de la hidrovía. Lo de la hidrovía es un gran tema, ¿no? Es la gran salida de nuestra riqueza. Y hay obviamente un proyecto nacional que formula una posibilidad real. Pero también es cierto que, fíjate vos, si vos decís, ¿por qué no puedo ir al lago escondido? ¿Por qué no puedo llegar a un territorio que ha sido comprado por alguien que lo ha sitiado prácticamente? Entonces, pero digamos, ¿y cómo le digo también a este señor y a esta señora, a este argentino y argentina de carne y hueso que está preocupado por la subsistencia, por el tema de que no le alcanza la plata para bancar la olla de la casa, por usar un término que usaban nuestros viejos? ¿Cómo hacemos para decirle que la hidrovía también es importante, que la salida de nuestros productos al exterior es importante, que necesitamos generar divisas para tener reservas, para estar fortalecidos, para poder negociar? A ver, fíjate, estamos por negociar, estamos negociando una deuda con el Fondo Monetario Internacional de un gobierno que tomó una deuda horrible. ¿Para qué? Para alimentar al circuito financiero. Seguro. Y sin embargo, nos vamos a volver a hacer cargo de nuevo. ¿Por qué corresponde? Porque no queremos un default para la Argentina. Corresponde. Corresponde. ¿Por qué corresponde? Así sea horrible. ¿Y por qué? Porque, a ver, defaultear un país, Quique, implica que nadie más nos preste dinero, que entremos en un proceso complejo en el mercado interno. Pero con la sombra del default, lo que estamos haciendo es apañar al FMI, decirle que la deuda se la vamos a pagar porque es una deuda... Lo que estamos haciendo es decir claramente que quien tomó la deuda, que fue Mauricio Macri, fue un hombre que, obviamente, un hombre de las finanzas y del sistema financiero, que endeudó a la Argentina por 100 años. Y que esa toma de deuda, yo era diputada nacional en ese momento, esa toma de deuda no solamente no pasó por el Congreso, sino que hipotecó a la Argentina. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Y no había un cómplice ahí que era el FMI al que le vamos a devolver? A ver, había un organismo internacional, que obviamente no quiero usar las palabras del presidente, porque son palabras duras y ya las dijo él, un organismo horrible, si se quiere, pero al que le debemos dinero, y esto es real. Mientras la división internacional del mundo sea distinta, mientras no podamos asistir a un recambio, a un receteo, Quique, a un receteo entre lo que, digamos... Porque esto de que muy pocos tienen mucho, traducilo a los pocos países que tienen tanto y a los tantos países que tenemos tan poco. O sea, esta división histórica, internacional del trabajo, internacional de la economía, nos puso en un lugar complicado, el sur del sur. Ahora, fíjate que ese sur del sur, para Margaret Thatcher, era interesante. Porque evidentemente la geopolítica de ese lugar jugó un lugar importante. Entonces, tuvimos que defender Malvinas. ¿Te quedó algo? Sí. ¿Qué? Me quedó que ese sabor amargo del principio se convirtió en una enorme admiración por aquellos que fueron a poner su cuerpo a Malvinas. Mi emoción por los que se quedaron allá, por los pibes que se hundieron en el Belgrano, y por lo que no está dicho todavía y tenemos que contar. Y por todo lo que pasó después. Porque después recuperamos la democracia, Quique, y salimos a la calle. Y volvimos a tener democracia. Y hace 40 años que tenemos democracia y no tenemos que abandonar esa lucha, esté quien esté. Y le tenemos que exigir a los que llegan al poder por vía de la democracia que no utilicen más la vía de los golpes financieros para postrar a nuestro pueblo. Porque del otro lado vamos a estar nosotros poniendo lo que hay que poner, mujeres, hombres, todos, para que Argentina siga siendo una patria justa, libre y soberana. Un beso, Alejandra. Gracias. Otro beso para vos. Gracias.